Bien, entonces, disculpando algunos problemas de señal que han habido, estamos retomando la clase de aritmética del primer año de secundaria en el tema 16 del segundo bloque del día de hoy, números primos 2. Habíamos dicho que estos números primos estarán dados de esta manera. En el capítulo anterior, en el 15, en el primer bloque, hemos trabajado la descomposición canónica de los números. Para cualquier número va a funcionar de esta forma. Cuando tú descompones un número, te salen unas bases elevadas a un determinado exponente. Estos son los actores primos. Si yo pongo solamente los exponentes de esas bases y los multiplico entre ellos, aumentándoles una unidad a cada uno, obtendré la cantidad de divisores del número que me están pidiendo. Entonces, como ejemplo ponemos a S240. Quiero saber cuántos divisores tiene S240. Descomponiendo canónicamente quiere decir que lo voy a reducir a la mínima expresión, que es la unidad. Tengo mitad 120, mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercia 5 y quinta 1. Estos son los factores primos, que ya lo hemos visto en la clase 15. Bien, vemos que el número 2 se repite 4 veces, el número 3 una vez y el número 5 una vez también. Entonces, trabajo con los exponentes, como había dicho acá. Mira la forma que tiene esto y esto. Es similar, ¿verdad? Entonces, cogemos 4 más 1, por 1 más 1, por 1 más 1. 5 por 2, por 2. 5 por 2, 10. Por 2, 20. Quiere decir que el 240 tiene 20 divisores en total. Luego estamos viendo lo que son divisores primos. ¿Ok? Lo que son divisores primos. Y estos estarán dados por las bases de la descomposición canónica. En el caso de 240, ¿quiénes son las bases de esta descomposición canónica? El 2, el 3 y el 5. Esos son los divisores primos. Las bases de la descomposición canónica son los divisores primos. Los divisores simples. Los divisores simples son los divisores primos, que ya sabemos de acá arriba, y además la unidad. vale decir, para 240, tenemos el 2, el 3 y el 5, además del número 1. ¿Correcto? Listo. Esos son los divisores simples. Los primos y el 1 adicional. Recuerda que la descomposición canónica está expresada por el producto de los factores primos. Además, no olvides que los únicos números primos consecutivos que hay son el 2 y el 3. No hay más números primos consecutivos. Solamente el 2 y el 3. Bien. Divisores propios. Divisores propios. Veamos por acá los divisores propios. Los divisores propios son todos los divisores del número, excepto el mismo número. Todos los divisores, con excepción del mismo número. Quiere decir que la cantidad, acá vamos a poner así, ¿ya? Todos los divisores menos el mismo número. ¿Correcto? Ya está. Entonces, la cantidad de divisores propios estará dado por la cantidad de divisores menos 1, ¿verdad? Ok. La cantidad de divisores menos 1. Entonces, vamos a ver por el ejemplo. El 240 para 240. Esta es la fórmula, digamos, para hallar la cantidad de divisores propios. El total de divisores menos 1 unidad. ¿Por quién es esa unidad? Precisamente el mismo número. Entonces, ponemos acá. Para 240, ¿no? Acá. Para 240 será cantidad de divisores 20 menos 1. Eso quiere decir que la cantidad de divisores propios es 19. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Mandamos la imagen. Ok. 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 Ponemos la imagen entonces y ahora vemos. Divisores compuestos. Vamos a guardar. Ok. Divisores compuestos por acá. ¿No? ¿Cómo hay los divisores compuestos? Son aquellos que no son simples. ¿Cómo los hay? Vamos a ver. La cantidad de divisores, la cantidad de divisores en total, estará dado por la cantidad de divisores propios, más la cantidad de divisores compuestos, más uno. Y entonces, la cantidad de divisores compuestos, se va a determinar por la cantidad de divisores, menos la cantidad de divisores simples. ¿Quiénes son los simples? Los divisores propios y la unidad. Entonces, de acá, de esta fórmula, estamos reemprendiendo esta. Compuestos es esto, menos la suma de estos dos, que son los simples. ¿Ok? Listo. ¿Cuántos divisores compuestos tiene 240? Vamos a ver. 240. ¿Cuántos divisores compuestos tiene? ¿Cuántos divisores tienen en total? 20. 20. ¿Cuántos divisores simples? Acuérdense que eso lo hemos visto anteriormente. Simples tienen los primos más la unidad. Que teníamos 3 más 1, 4, ¿verdad? 4. Entonces, ¿cuántos son los compuestos? 16. Cantidad de divisores compuestos. Cantidad de divisores compuestos. 16. 16. ¿Ya? Bien. Veamos por acá. 16. 16. Veamos por acá. Problemas. Problema número 1. 16. Tenemos. ¿Cuántos divisores primos. ¿Cuántos divisores primos? ¿Cuántos divisores primos. Tiene 140. Entonces, ¿qué hacemos primero? Descomponemos canónicamente. 140, mitad 70, mitad 35, quinta 7, séptima 1. Tenemos los factores primos a este lado, 2, 2, 5 y 7. ¿Va a hacer eso? 5, 2 al cuadrado, por 5 a la 1, por 7 a la 1. La cantidad total de divisores, cantidad de divisores será 2 más 1, por 1 más 1, por 1 más 1. 3 por 2, 6, por 2, 12 divisores. ¿Correcto? El total de divisores es 12. Ya tenemos el total de divisores. De ese total de divisores, ¿cuántos son primos? Cantidad de divisores primos. ¿Cuántos son primos de esos divisores? A ver, de esos divisores son primos. ¿Quiénes? Son 3 nada más. 3 divisores primos. ¿Ok? ¿Te acuerdas que estos eran los divisores primos? 2, 5 y 7, las bases de la descomponición canónica. 3 divisores primos. Ahí está. ¿Cuántos divisores simples? Cantidad de divisores simples. ¿Cuántos divisores simples tenemos? Los divisores primos más la unidad. Es decir, 4 divisores simples. ¿Cuántos divisores compuestos? Cantidad de divisores... ...compuestos. ¿Cuántos son? A ver, la cantidad de divisores... ...el total de divisores, que son 12... ...disminuido en 4, que son los simples. Menos 4. Es decir, que hay 8 compuestos. De esa manera, estamos hallando el total de divisores... ...los divisores primos, los divisores simples y los compuestos. Recuerda, la cantidad de divisores, aquí se va a dar por los imponentes. Los primos son las bases de la descomponición canónica. Los simples es esos primos más la unidad, o sea, uno más. Los compuestos será el total menos los simples. Eso me dará los compuestos. Gracias. Gracias. Ok. Problema número dos, por acá. Problema número dos. Tenemos, ¿cuántos divisores tiene el número 3,600? ¿Cuántos divisores tiene el número 3,600? Y operamos, ¿no? 3,600, ya sabemos, descomposición canónica, mitad 1,800, mitad 900, mitad 450, mitad 225, tercia, por 721, 75, esto tiene tercia de nuevo, 25, esto tiene quinta, 5, quinta, 1. Ahí está la descomposición, en factores primos, entonces decimos que esto es 2, 1, 2, 3, 4, por 3, 1, 2, por 5. Cogemos, entonces, 4 más 1, por 2 más 1, por 2 más 1, 5, por 3, por 3, 5 por 3, 15, 15 por 3, 45. Bien, tenemos 45 divisores en total. ¿Ya? Número 3. Número 4. Indica el número de divisores de 450. Número 3. Indica el número de divisores de 450. De 450. Bien, entonces sabemos, 450, descomposición canónica, mitad 225, tercia 75, tercia 25, quinta 5, quinta 1. Aquí tenemos los factores primos que me van a determinar la cantidad de divisores. 2 a la 1, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado. Acá tenemos, 1 más 1, por 2 más 1, por 2 más 1. 2 por 3, por 3. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. 18 divisores comunes. Problema número 4. Tenemos ahí. En este, dice, indica la suma de la cantidad de divisores de 24 y 60. Indica la suma de la cantidad de divisores de 24 y 60. Y tenemos entonces, 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1. De 60, por acá, mitad 30, mitad 15, tercia 5 y quinta 1. Trabajamos con los factores primos, en ambos casos, tenemos 2 al cubo, por 3 a la 1. Y acá, 2 al cuadrado, por 3 a la 1, por 5 a la 1. Cogemos los exponentes. 3 más 1, por 1 más 1. Acá, 2 más 1, por 1 más 1, por 1 más 1. Acá tenemos 4, por 2, tenemos 8. Acá tenemos 3, por 2, por 2. 3 por 2, 6, por 2, 12. La suma de la cantidad de divisores de 24 y 60 será 8 más 12, 20. Bien, esa ha sido la clase de aritmética en el tema número 16 para primer año de secundaria. Ya les envío la tarea, por favor, en el WhatsApp para que lo puedan trabajar. Gracias. 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 Gracias.